Música Hola chicos, como están? Sean bienvenidos a otro capítulo de The Mass Effect Andromeda Vamos a darle un poquito de cañita Yo soy Vir y vamos a continuar Bienvenidos mis amigos pajaritos Vamos a ver que encontramos Conferencias, nada disponible Ok, a donde tenemos que ir Vamos a ver Vamos a revisar nuestra nave La última vez nos quedamos nada más viéndola Vamos a ver si encontramos algo bueno Ok, aquí vamos a hacer Todo lo que tengamos que hacer Vamos a ver Interesante Desde aquí podemos llevar proyectos Bien Vamos, que caras encontramos aquí Nada que nos interese Basura Caja No, basura Puente Interesante Desplendor Desplendor el chatarrero al tiquen y en venezolana y venezolana es que es lo que dice elige investigación para desbloquear nuevos planos y aumentos usando los datos de investigación que has conseguido el desarrollo para aplicar nuevos objetos mejoras investigación que elige investigación para desbloquear nuevos desarrollo elige desarrollo para fabricar equipos mejoras en nomad con los planos que hay investigado de los materiales que haya reunido investigación nomad aunque impacto del pionero y esto que investigación armas armaduras alimentos y si los aumentos son como aumentos yo leía alimentos gastan datos de investigación obtenidos como escaneo para bloquear planos de armas y armaduras avanzadas oxidadas potentes aumentos interesante tecnología de violacta tecnología helios esa que no se que cosa sea bien interesante vamos a ver vamos a dejar esto por el rato vamos a echar un ojito de impacto mantener el necesario en 38 40 ferritas no no se que detalle dice esta escopeta transmite a teletransferencia del pionero lo que permite realizar ajustes en su clip bla 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 escopeta disipan disciplina pionero francotirador incisor este me puede servir fusil de salto lol el famoso el famoso medio ocho aunque es m7 creo el otro bueno observador pionero este que pide interesante creo que puedo arreglarlo espérame vamos a esperar ok bien dice comunicador nuestro laboratorio tecnologías es el sueño de cualquier general perfecto para cualquier trabajo técnico dedicado perfecto no podemos hacer nada pero igual sirve para algo ok ok entonces va para abajo vámonos nada más eso es lo que nos interesaba ok eso que misiones de no se que cosa equipos de asalto descubre al espía dice distrae la fuerza valora la respuesta elimina el traidor intercede las comunicaciones localiza y quita las escuchas descubre los planes del enemigo interesante misión ápex dice siempre necesario descubre despide tenemos motivos para creer que uno de los nuestros está filtrando información al enemigo ataca un centro de comunicación enemigo y proporciona no un nombre bajo de misión el pelu nate toma de rehenes que cinco fondos de la misión entre un apex ok luego luego vemos que pedo con eso ok vámonos al otro porque me interesa que nos movamos por la nave ya quiero que vayamos al espacio a ver que pedo vale vamos bienvenido reyer ok este es el puente de mando y estamos miren esperemos la dirección externa abierto miren presento usted debe ser ferro khalo jaj un placer estar aquí y verte al supuesto quedo voy a pilotar la tempest por supuesto un barco pero va a dar la guadalda para ver a través de Helios Evitaré el problema. Todavía estoy aprendiendo. LOL Estoy nuevo a esto. Ser un camino de encuentro y corregir un navegador. ¡Estás bien! En cuanto al navegador, puedo ayudar. Sabía la Tempest cuando ella era una blu-print. Interesante. Fue testpilota por los primeros prototipos de Tempest. Admito, estoy llorando para ver cómo se hace aquí. ¿Entonces cómo... La consola se conecta con tu implante. Específico. 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 Y el sistema NAB calcula todo. Muy eficiente. Interesante. Fue optimizado. Para un encontrar camino. Todo está seguro. Si estás listo. ¿Alguien está listo para algo tan grande? Ah, vinimos para algo grande. No podemos fallar. Vinimos para lo grande. Genial. Comenzamos por las grandes cosas y vinimos a Andromeda. Ok. Disculpe. 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 O sea, mueve tu culo de aquí. El acceso de la commande está transferiendo sucesivamente. Eh, las estaciones y las estaciones de monitoreo se ve bien. Lexi está reportando. El helm es verde. Gil reporta que el DRIVECOR está en línea. Esto es todo, Ryder. El Tempest es tuyo. A menos que tengas algo que decir para el log. Seguid sueñando con un hogar, LOL. Somos la esperanza del Nexo. Esto está hecho. No, adelante, LOL. Somos la esperanza del Nexo. Seguid sueñando con un hogar. Todos esperábamos un mundo rojo. Ahora es solo una larga camino adelante. Pero aguanta a ese sueño. Puede vernos a través. Nexo Control. Este es el Tempest. Identidad 2527. Preparando para departar. Vamos. Vamos. Esto lo voy a descontrolar. El Tempest. Y ves. Hay un Space Knave. Ok. A volar. Me voy más volando que un culo. Bien. Supongo que me van a poner. Me van a poner con el Mass Effect anterior. Entonces, lo que habrá. Ok. Bueno, vamos a ver. Tenemos. Piteas. Un comienzo mejor, dice. Ericsson. Ve a Eos en el sistema Piteas. Perfecto. ¿Y esta madre que madre? Periferia. Vamos a ver qué pedo. Un comienzo mejor. Boom. Uy, mierda. A ver qué nos espera. ¿Qué es? Ah, interesante. Interesante. Agujero negro, dice. H no sé qué cosa. A la madre. O sea que tengo que explorar cada uno de esos planetas. Bueno, eso lo voy a hacer después. No voy a venir a ver eso. Vamos a ir a la misión principal. Vamos a avanzar un poquito. Ya eso lo reviso fuera de cámara. Yo sé que la gente. Ustedes quieren ver la parte importante. O sea, la pura historia. Vamos a darle cañita, ¿vale? Vamos. Piteas, hábitat 1 de la iniciativa de Androma, designado como Eos. Ok. Estaba de ser un primer paso fácil. Hasta que nadie le mostró y nos fuimos. Dos. ¿Por qué Sam ha alterado la detección de frecuencia? ¿Qué estamos escuchando, Sam? Hay un camino de camino. Me recomiendo una examinación de Eos. Pues vamos allá. Mmm. Directito. Está bastante logrado, chicos. A pesar de todo lo que decían del Master Effect. A mí sí me está gustando. No lo veo como un mal juego. La verdad está muy bien. Y si pasa la nave ahí y se mete, a huevo. Va a estar mejor. Ok. Eh, activar el escáner. Un mirar de señal en Habitat 7. Posible manipulación atmosférica. ¿Eso es posible? Vamos a ver. Si es como Habitat 7. No hay duda que saldrá en el KET. No hay duda. No hay duda. Desbloquea por aptitud para el combate. Tres. Funciones adicionales. Fundadas adicionales. Ok. Vamos a firmar el equipo. Porque si no tenemos más, pues es eso. Listo, Freddy. Espero que estén listos. Espero que estén listos. Calo. Bien. Integrando el área de la investigación de Sam. ¿Cómo ha sacado ese señal de misterio a través de los estornos? No tenía ni idea. Multisensoria. Increíble. Factory Fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this past than the Nexus had in months. No le gusta el sol por alguna razón. They said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on Eos. Can't blame them. Expected a Golden World. Instead, they saw their friends die. Never know how that will affect. Sorry. ¿Estás bien? Aún siento la muerte de mi padre. Es mi trabajo como nuevo pionero. ¿Podremos fin a la desintedumbre? Ah, no sé. Prefiero a las decisiones de corazón. Aún siento la muerte de mi padre. No sé. No sé. Es raro. Muy raro. Demasiado raro. El Tempest se ve. Estamos bien. Bien. Me detenidos. No sé. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. No sé siquiera. El PASFINDER es el momento. Para ver eso. Tenemos esto, ¿cierto? Ahí. Sientanos en este punto de nave. No hay cajas aquí. ¿Qué rayos? El interior no debe de ver nada, pero bueno. Bien. Un relay demasiado. ¿Qué es eso? Encuentros útiles. Ah, interesante. Bien. Ok, eso es para eso. Ok, bien. Perfecto. Si no tuvieron una pelea. Lo hacen ahora. Vamos a hacer Eos. Ok. Me cargamos. Déjenme checar, chicos. Genial. Ok, guardamos el arma con... Guarda el arma. Chico lindo. No, eso no. Ok. Ok. Vámonos. Ok. 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 Reposición. Ok. 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 Reposición. Ok. 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 Vamos. Ok. 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 Pueden de ser torre, superficie de plano, EOS. Ok. O ف нормально Aaa Itemant. Ok. Aquí va. Ok. Ok. No tiene luz o taçoitas litecoin. Pero no no las cuellas de la interior. Procedura con palacidad actual. que requiere una estación de poder activa. Eso significa que la antena está fuera de poder también. Los logs podrían decirnos qué está pasando con el relé de poder. Parece un mapa. De interfaz de energía estándar de estado bloqueo externo. La energía del puesto está configurada para el que solo acepte órdenes de la estación de relé de energía. Por eso no puedo escanearlo bien. Consola. Aquí revisamos contenedor bien. Me lo llevo. Terminal. Reproducibles. Creo que nos enviamos aquí. E.O.S. puede haber parecido bien en el Milky Way, pero cerca de cerca. Es un escenario. Veo a las chicas en mi caso para quedar positivos. Ponen un rato inteligente para el resto de la equipo. Pero no puedo ver la sensación de que no estoy aquí. Bien. Ok. Vamos a ir a la consola. Tengo un logado parcial, pero no puedo encender la antena. Algo está bloqueando el poder. Un bloque remoto está activo. La interferencia origina de una torre de relé de relé de relé. Veamos esta torre de relé. Vamos. Así ya. La radiación en E.O.S. es la atmósfera. Lo hace difícil cultivar la vida. ¿Radiación? Nosotros protegen contra eso, ¿no? Vamos hacia acá. Vamos hacia acá. Vamos hacia allá. Ok, a ver. Vamos hacia acá. Vamos. Vamos hacia acá. Por aquí. La ubicación promesa es. Estructura hacia adelante. ¿Sam? Se ajusta el profil de una estación de relé de relé de relé de relé de relé de relé. Es un camino inoperable. Tienes un camino en este ambiente sin poder. No esperábamos este tipo de ambiente. Tienes un camino completo. ¿Una puerta aquí? Están de respuesta negativa. La puerta no reciben aquí. Tienes un camino en este ambiente. Ok, en la entrada a estos edificios. Vamos. 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 Supongo que ese barco no fue Kett, entonces. Ellos no llaman. ¿Hay gente aquí? Pensábamos que todo el resto fuera de Dios. Claro que lo hiciste. Ahora, despegue. Prenda tu propio salvaje. Este lugar está tomado. No soy salvaje. Soy un camino. Hemos llegado a resolver todo esto. Me llame Clancy. Un camino. Un camino, ¿verdad? Como eso cambia mucho. El Nexus solo no puede dejar el EOS ir, ¿verdad? Cuidado mucho que se falle aquí. Estoy mirando un señal que ayudará a EOS. Solo necesito el poder para la antena. Mira. He cortado el poder por una razón. Los Kett están patrolando hoy. Si tuve el relé de relé de relé de relé, sabrán que hay un objetivo vivo vivo aquí. Ah, déjamelos que a huevo. A huevo. Helpme con el relé de relé de relé de relé. Y yo voy a cuidar del Kett. Estás locado. Oh, quizás es una locada locada. Ok. Enableco los generadores ahí. ¿Quieres tocar al tigre? Es en ti. Bien, gracias. Espérate problemas cuando comenzamos los generadores. Ok, tenemos uno aquí. Bien. 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 Ok. ¿Cómo lo activo? Ah, genial. Baterías. Digo, balas. Baterías. Ok. Ok, a ver. Ah, interesante. Bien. Vamos, activo la torre de energía. Tiempo de la radiación de la atmósfera. Bien. Bien. Sí, un pinche conejo saltando, loco. Es que no, completo bien. Dice... Pero es esta, ¿no? Entonces hay que dispararle o qué pedo. Aguanta. Vamos a ver. Creo que es arriba. Ah, bien. Perfecto. Interesante. ¿Estoy siendo de Rocky o de... O de Sabotador? Bueno. Vamos a ver. Derrota a los que... Oigo, pero no me va. Ahí vienen los putos. Ok. Ok. ¡Ah, mierda! Parece que era una bomba. A la mierda, ¿cuántos hay? Ok. A ver. Ok. A ver, aguanta. Mierda, granada. Mierda, granada. Uy, colega. Colega, colega, no. Me rompen las madres. Ah, no. Me muero. Morí. Podría salvarlo. Qué mierda. Bien. Volvamos de nuevo. Ok. Ahí largamos con esos chavos. Se pusieron muy adelante y pues... No. Derribaron muy rápido. Soy un pajarito que vuela, muy bonito. Soy un pajarito que vuela. Soy un pajarito que vuela. O sea, es un salvador de partidorme. Oh, Dios. Por qué no se agarra. Ahí está. Vamos. No. Creo que sabes buscar una... No. Creo que voy a ir atrás mejor. Atrás donde lo... Acá debe estar mejor. Es que acercarse mucho tampoco es bueno. Vamos. Aquí. 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 Aquí, hermana. Aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No se mueve el arma. Te reviento la cara, primo. Bien. Me aviento en la cara, primo. Está el primero. Me aviento en la cara. No jodas. Mierda. 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 Vámonos Mierda, eso no me gusta De mierda, me asustó Ah, automáticamente Desde la bruta, ¿qué cosa? No entendí Solo entendí que bajó Y, what the fuck Ya la carga de poder Ok, ajá, y luego Espera, mods Eh, cañón de fusil Huevo, me lo llevo Ah, mods Eh, ya lo tiene Más daño de fusil, ya está con bien Ah, nada, puedo una Ah, vale, cachete, yo quería la otra Espera, espera, espera Pistolas, escompetas Tengo un francotirador Dime que tengo un francotirador No, no tengo Escopetas, pues me llevo A mis copetas A mi katana Eh, pistolas No Escopetas Espera, espera, espera Voy a mejorar Mods Solamente puedo llevar A una, ¿bien? Solo se puede que Poner un mod De cada tipo a la vez No entendí que pedo Pero bueno Solo se que voy a ponerle mods 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 Eh, optimiza Uy, luego el daño Por favor, por nada Para escopetas Mejor, más refera Unidad de herramientas Unidad de carga De poderes Peso Ah, interesante También tiene que ver el peso Ah, interesante No sabía eso Ah, ok Armadura Casco Casco No Es lo mismo que tengo Armadura 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 Ah, tengo uno mejor Brazos No se leite es común No leí el chiste Pero bueno Armadura Iniciativa Uno La misma Vale Vamos para atrás Y si hacemos lo siguiente Espérame Pistolas Y si quito Ah, velocidad No necesito eso Quita mi herramienta Atrás Prudator Fusil Pistolas Eh, mods Atrás Seleccionar Rotar Atrás Y si la quito Quita Ah, pues no Quita A ver, veamos Vamos a ver Qué pasa Si Dejo solo la pistola Peso No, está bien Puedo fusil de asalto Bien Y puedo llevar la escopeta Si meto la escopeta Peso Menos 35 Mucho peso Ah Me llevo la escopeta Aparte el peso No me preocupo Por ahora Vámonos 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 La nomad Uy papá Doble juguete Planeta nuevo Y nuevo juguete Genial Uy 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 Ay, qué pedo Maneja solo Ay, sí Cálmate Se maneja solo Bueno Está bien No para acá Plan de mejora Que Plan suspensión Mejor atracción Bien Vámonos Ahora sí Agárrense Muy bien Brincamos Brincamos Ah, madre De hecho vendían la edición especial Con esta madre Acerca Vámonos 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 Detecting above normal radiation levels Ok Hay un enemigo No me interesa Hacia acá A ver A ver Donde tenemos que Esperamos Eh, hacia acá Nosotros estamos Aquí Ok Vámonos ¿Cómo vamos a parar A radio control Uy, a huevo ¡Wiiiha! Ok ¿Cómo que va a ser Por arriba, no? Debe alguna forma De subir Aguanta Ay, mierda ¿Qué es eso? Cucaracha Ajerosa Aplastando la cucaracha No la llevo ¿No lo puedo aprestar? No quiero aprestarlo ¡Arete! ¡Madre perra! ¡Lo hice puré! ¡Lo hice puré! ¡Genial! Ahora el pelo es regresar ¿Entonces cómo subimos allá? ¿Ese es el pelo? No hay yo cómo subir Activado el recuerdo Vamos por allá Ok, vamos Ah, es por allá Interesante, no sabía A ver A ver Ah, interesante Ah, interesante Ah, interesante Ah, interesante Esa atracción Esa atracción No es seguro No es seguro ¿ MARISO? ¿Qué es? Vamos No, salga sin tu arma Ok Estoy picking up Initiative tech nearby From... Above us ¡Lo veo! Voy a agarrar esa pieza Para la escápola Ok, a ver Se supone que esto debe funcionar ¿Qué es? Está funcionando, pero solo obtengo simboles. Glyphs. Con más Glyphs, para expandir mi database de Habitat 7, podría interfazer completamente con la consola. Y, espero que empecemos lo que ayuda a la atmósfera. Está funcionando, pero solo obtengo simboles. Glyphs. Con más Glyphs, para expandir mi database de Habitat 7, podría interfazer completamente con la consola. Ok, a ver. Y, espero que empecemos lo que ayuda a la atmósfera. Puedo proporcionar análisis con el escáner. Bien. Está funcionando, pero solo obtengo simboles. Glyphs. Con más Glyphs, para expandir mi database de Habitat 7, podría interfazer completamente con la consola. Y, espero que empecemos lo que ayuda a la atmósfera. Ok, aquí va a haber pelea, obviamente. Puedo proporcionar análisis con el escáner. Bien. Ok, parece que hay una... Por acá. Por acá. Ok, a ver. These shield masts are protecting against the radiation, but they are wearing out fast. Vean los números de batches. Los outpostes se muestran a un montón de ellos. Mecaneo completo Mecaneo completo Creo que es arriba Pero no tengo cuidado Vamos a subir Creo que es por aquí Ah, creo que ya entendí Bien Es limpio, pero hay una gran vista Debería ser crazy Eso debería completar el Glyph, Pathfinder Perfecto Y escaneamos, ahora sí, vámonos Bien, vamos a ver qué pasa Lo que pasa es que me interesa directamente con el procesador de atmósfera Eso demostró extremadamente peligroso Estas estructuras podrían revelar su centro de control El sistema sigue inestable Dablar la entrada de nuestro poder Debería acelerar el proceso Voy a darle un beso Espera Una Asari Me parece una Asari divertida Pibi Le daba una chance de tirarlo No, no, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Quiero decir, es obvio quién eres Víjame que el船 se despegue Eres un Pathfinder Estaba empezando a pensar que la iniciativa Hacía que te hicieras Así que el resto de nosotros no perdería la esperanza Pero... ¿Estás de verdad, eh? ¿Qué pensabas? ¿Que era de broma? ¿Tú crees? ¿Qué me dices de ti? ¿Estás de verdad? Estabas de decirme quién eres Puedo ser la solución a todos tus problemas Bueno, mirad eso Ok, ya le hicimos funcionar El sistema se estabilizado Estableco una conexión ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Sé las cosas de Habitat 7! ¡Oh, mierda! ¡Eres un poco! ¡No me jodan! ¡Pueden targetar a ese! ¡Eres un poco de botón! ¡Mierda! ¡Qué diablo! ¡Llegan de todas partes, joder! ¡Tiro! ¡Tengo una puntería de la mierda! ¡No puedo todo! ¡Tiro que tenemos uno aquí! ¡No, mierda! ¡Qué mierda! ¡Eso así me jode! ¿Cómo cambiaba de arma? No recuerdo ¡Mierda! Aguanta Vamos a esperar que se descargue el escudo Y luego lo cargamos Lo cargamos al mono Bien, gracias Le hemos puesto aquí Observador No quiero quedarme observando ¡Joder! ¡No quiero quedarme observando! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué cambio de punto de vía! Es de que se descargue el falso ¡Mierda! Y ahora al lado de todos los dos ¿Dónde esta mano? Me encuentro con una mano Relecto fue mucho más de 3LOL Relecto? ¿Es el personaje que hablamos de los Relectos? ¿Tecnología Relecta? ¿Qué has aprendido? ¿Tecnología Relecta? No es casi suficiente Es viejo, usa Glyphs y es bien protegido Víjate que esta tecnología clear the skies en Habitat 7 Esperamos que podamos hacer lo mismo para E.O.S. ¿Atmosfera de manipulación? Quizá... Si es el modelo Toda la tecnología Relecta está conectada Te interfazaste con este monolith Y ahora está apuntando a los otros Si se acercan a ellos también Deberían llevar a cualquier cambio de maestro Puede asegurar la radiación Interfazaste con los monoliths Seguirá la conexión con la fuente ¿Claro? ¡Claro! Bueno... Y tenemos que ir a donde? ¡A la mierda! Nos mandó en casa de la fregada Me va asesinando a activador de recuerdos Activador de recuerdos Punto Ahora está haciendo opción avanzada Vamos a ir por acá Pero primero hay que ir aquí Vale, vamos Vamos chicos Vamos a dejarlo aquí Yo soy Vir Me despido Quita eso Nos vemos la próxima Acabamos de enfrentarnos al primer enemigo Primera nave Primera este... Pelea En otro mundo En otra galaxia Un primer carro ¡Wiiiha! Y nos vamos Nos vemos Yo soy Vir Adiós Hola chicos Espero que les esté gustando la serie de Mass Effect Yo soy Vir Y les agradezco Que vengan a vernos Dejan un like Si te ha gustado Déjanos un comentario Si también te ha gustado Déjanos también una suscripción Eso nos ayuda mucho